Felicidades, carrero no hay Gracias, si la verdad que en la serie hubo un pequeño error ahí y yo también hago un error, un trompo y en la final pude remontar bastante Bueno, cual era la idea justamente al ser una final más larga era tratar de ir buscando de a poco Si, la idea era no ir al error como fui en la serie ir avanzando de a poco hasta donde se llegue Y obviamente aprovechando también y mirando que pasaba adelante Si, venía viendo, venía lucho con Auchana venían peleando y ya estaba esperando algún choquecito, algo para aprovechar Bueno, cuando viste que los dos primeros estaban muy adelante ¿Decidiste cuidar el tercer lugar? Si, la verdad que después venía tranquilo también mucho calor adentro del auto, ya venía mal así que venía tranquilo nomás para cuidar el tercer puesto Bueno, ya con un poco más de confianza dentro del auto, con el circuito también Si, la verdad que me pareció más fácil así que girar el otro día al revés y la verdad que me pude acostumbrar rápido el circuito Bueno, dos podios consecutivos, ¿ah? Ya dos podios consecutivos Bueno, ¿para quién dedicado? A mi papá, que gracias a él le estoy corriendo acá a mi mamá, a mi tía que debe estar viendo desde la tele a toda mi familia, Nacho, Gastón, Nico, Ichan a todos los que están siempre apoyando y también a los sponsors, Dr. Bartolini y a Gurrieri ¡Felicidades! ¡Gracias! Bueno, Víctor Occiana Bueno, Víctor, contame, ¿qué tal la carrera de hoy? Hola, ¿cómo te vas? Linda, estuvo linda la final, entretenida Bueno, hubo varios sobrepasos Agregamos segundo, quedamos cuarto, creo, tercero y después, bueno, remonta de vuelta después, en el pescar, bueno, hubo un toque acá que creía que me habían pegado la rueda había descentrado algo, pero no gracias a Dios no, así que se dio una linda final después tratando de buscar ahí para llegar al primer puesto pero bueno, no se pudo dar Bueno, con este resultado, ¿cómo nos acomodamos en la tabla? Y ahora lo bueno, que me sumo muy buenos puntos para el campeonato así que, bueno, ahora espero la fecha doble que va al final Bueno, ¿para quién dedicaba el podio? Para mi hija, para mi señora, para mi hermano, hermano para mi viejo, para mi vieja, para todo el equipo para todos, para todos los que trabajan para que esto se haga posible Metas felicidades, gracias Metas, muchas gracias a vos Bueno, Lucho Magarzo, bueno, Lucho, ¿qué tal? Me decías, mucho calor hoy, ¿eh? Sí, la verdad, ¿qué tal? Saludos para todos La verdad, que muy linda carrera, che Estuvo bastante peleada, mi remil, cansé con el calor y todo La verdad, que cansado Bueno, el tema del pescar, ¿cómo te acomodaste? ¿Sirvió para descansar un poco también, para que ayude para el auto también? Creo que peor me puso, porque ya quería ganar Estaba, veía como loco adentro del auto Y después, la verdad, que estuvo linda porque yo veía por los espejos y lo veía al gordino y atrás, ¿viste? Pero bueno, venía manejando tranquilo sin sobresalto y tratando de cuidar el auto, sobre todo porque el calor lo mata Bueno, Lucho, ¿cómo nos acomodamos con estos puntos en la tabla? No tengo idea, la verdad No tengo idea, pero bueno, ojalá que estemos ahí adelante Creo que estaba tercero en el campeonato Así que, no sé, espero que podamos haber acortado puntos Si estamos primero, mejor Déjame que le mande un saludo a toda mi familia, a mis amigos que están todos acá dando una mano a todo el equipo de Ponchesport a mi mujer, a mi hijito a todos los que dan una mano con el auto a los que siempre están Muchísimas gracias, corazón Buenas felicidades Dale, papá Nos vemos, que estén bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina